La neuropatía periférica afecta a los nervios que no forman parte de la médula espinal o el cerebro y es más frecuente en las extremidades. Los nervios de los pies pueden ser especialmente sensibles, provocando ardor, entumecimiento y, en algunos casos, una pérdida total de sensibilidad. Se trata de una afección que no sólo afecta a la salud física de quienes la padecen, sino también a su calidad de vida. La neuropatía puede hacer que una persona tenga problemas para caminar o que sienta temperaturas extremas. Es importante comprender esta afección para reconocer los primeros síntomas y buscar atención médica. Muchas personas no reconocen la neuropatía periférica en sus primeras fases y atribuyen los síntomas a la simple fatiga o al envejecimiento. Es importante estar atento a signos como una leve pérdida de sensibilidad o una molestia persistente. La neuropatía puede ser incapacitante si estos síntomas siguen progresando. Es importante recordar que esta afección no sólo afecta a las personas mayores. Incluso los jóvenes pueden verse afectados por enfermedades autoinmunes e infecciones. La forma en que la neuropatía periférica afecta a su vida diaria es un factor importante. Imagine lo doloroso que resulta realizar tareas sencillas como ponerse los zapatos si persiste el dolor en los pies. En algunos casos, puede ser necesario utilizar un bastón o un andador. Esto puede afectar a la independencia y la autoestima del individuo, por lo que es importante tomarse en serio cualquier síntoma sospechoso. El dolor neuropático puede ser difícil de tratar con analgésicos tradicionales. Esto lleva a la necesidad de un tratamiento especializado. Aunque esta afección no pueda prevenirse por completo, es posible controlarla y mejorar la calidad de vida. El primer paso para detener la progresión de esta afección es diagnosticarla a tiempo. En cuanto uno se familiariza con los síntomas, surge la pregunta ¿Qué causa la neuropatía periférica? Surge. Esta afección es compleja porque tiene múltiples causas. Una enfermedad como el lupus, la artritis reumatoide o las artritis reumatoideas pueden provocar una reacción inmunológica que dañe los nervios. Las deficiencias nutricionales, en particular de vitaminas del grupo B, también pueden ser un factor. Estas vitaminas son esenciales para mantener la salud de los nervios y su ausencia puede tener graves consecuencias. Este problema puede estar causado por el abuso del alcohol o la exposición a tóxicos. Para determinar el mejor tratamiento, es necesario evaluar cada una de estas causas individualmente. La exposición a toxinas, en el trabajo y en el hogar, es una de las principales causas. Los pesticidas, los disolventes y los metales pesados contienen sustancias químicas que pueden causar daños. Incluso algo tan común como beber alcohol durante mucho tiempo puede ser devastador para el sistema nervioso. Es difícil diagnosticar una neuropatía en muchas personas porque no saben que su estilo de vida y su entorno laboral son factores que contribuyen a ello. Es importante consultar a un especialista que pueda determinar la causa. Sin embargo, los trastornos autoinmunes son cada vez más frecuentes. Estas afecciones pueden hacer que se ataquen los tejidos del cuerpo, incluidos los nervios. La neuropatía puede aparecer al principio del curso de una enfermedad como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide o la artritis reumatoide. La neuropatía periférica puede ser un signo de daño sistémico en pacientes con estas enfermedades. Es importante que todas las personas con síntomas de neuropatía reciban una evaluación exhaustiva. Existen muchas causas. A medida que se investigan las causas, puede aparecer un patrón. El dolor en las manos o los pies no es una cuestión sencilla. Puede ser un signo de algo más grave. También debemos comprender lo común que es esta afección en la población general. La afección de neuropatía periférica afecta aproximadamente al 2,4% de la población mundial. Puede parecer una cifra pequeña, pero millones de personas sufren una menor calidad de vida. La prevalencia es mayor entre las personas mayores de 45 años. cuando los factores de riesgo como la diabetes y las enfermedades crónicas son más frecuentes. La neuropatía es un grave problema de salud pública en determinados grupos, como los diabéticos y las personas con enfermedades autoinmunes. La prevalencia de la neuropatía periférica puede ser mayor en los países que tienen un acceso limitado al tratamiento médico. La afección no se controla debido a la falta de un tratamiento adecuado y de un diagnóstico precoz. Muchas personas de zonas urbanas y rurales padecen neuropatía. Muchas personas sienten los síntomas, pero los ignoran hasta que se producen daños irreversibles en los nervios. Es importante someterse a revisiones médicas periódicas, sobre todo las personas de riesgo. Los diabéticos se ven especialmente afectados, ya que entre el 60% y el 70% desarrolla algún tipo de neuropatía a lo largo de su vida. También puede tener un impacto negativo en su movilidad y calidad de vida. Los diabéticos suelen desarrollar neuropatía en fases avanzadas, cuando los síntomas son graves y resulta más difícil revertirlos. Es importante recordar que las afecciones subyacentes deben controlarse para prevenir o reducir la progresión de la neuropatía. La comprensión de las estadísticas y las cifras deja claro que la neuropatía periférica no afecta a un pequeño número de personas. Afecta a una gran parte de la población. Los afectados a menudo ni siquiera se dan cuenta de que los síntomas que experimentan se deben a una neuropatía periférica. ¿Cuáles son los síntomas de la neuropatía periférica y cómo podemos detectarlos a tiempo? Los síntomas de la neuropatía periférica varían según la gravedad y el tipo de nervios afectados, pero incluyen dolor agudo, hormigueo persistente y entumecimiento. A menudo se describe como una sensación de quemazón en las manos y los pies. También puede ser habitual una pérdida de sensibilidad. Esto puede hacer que actividades cotidianas, como caminar o manipular objetos pequeños, resulten dolorosas. La hipersensibilidad a los cambios de temperatura y al tacto puede exacerbar las molestias. Muchas personas tienen dificultades para sentir sus extremidades. Una persona puede no darse cuenta de que ha pisado algo afilado hasta que es demasiado tarde, lo que aumenta el riesgo de lesiones. Este tipo de insensibilidad es peligrosa, sobre todo para los diabéticos que ya tienen reducida su capacidad de curación. Este conjunto de síntomas es lo que a menudo conduce al diagnóstico de neuropatía. Al principio puede parecer una molestia temporal, pero con el tiempo puede convertirse en una afección debilitante. La neuropatía puede causar debilidad muscular o incluso pérdida de masa muscular en las extremidades afectadas. En casos graves, esta debilidad puede dificultar el caminar. La combinación de debilidad muscular y dolor crea un círculo vicioso. A medida que el paciente sea más incapaz de moverse debido al dolor, la fuerza muscular disminuirá. Este es un buen recordatorio de que un problema aparentemente localizado puede tener consecuencias sistémicas si no se trata a tiempo. La neuropatía es una afección que puede hacer que la vida de una persona cambie drásticamente en cuanto aparecen los síntomas. Muchas veces, estos síntomas no son el resultado de la nada. A menudo existe una causa subyacente para el daño nervioso. Ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, por ejemplo, pueden causar daños en los nervios. El linfoma, y en particular el linfoma de Hodgkin, son una causa menos conocida, pero importante, de neuritis periférica. Este tipo de cáncer afecta al sistema linfático del organismo, que es vital para su defensa inmunológica. El linfoma puede ejercer presión sobre los nervios periféricos o, lo que es peor, la quimioterapia puede dañar las fibras nerviosas. Las personas con este tipo de cáncer pueden experimentar tanto los síntomas típicos de la enfermedad como los de la neuropatía. Esta doble carga es un grave problema de salud. La neuritis periférica inducida por fármacos es uno de los peores efectos secundarios. Aunque la quimioterapia es esencial para combatir el cáncer, también puede ser tóxica para los nervios. Los pacientes con linfoma pueden experimentar entumecimiento o dolor en pies y manos. Estos efectos pueden ser temporales o persistir mucho después de terminar el tratamiento. Para los enfermos de linfoma es importante seguir recibiendo atención médica. El tratamiento de la neuropatía puede ser especialmente difícil, ya que el organismo ya se ha visto comprometido por los agresivos tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades. Los médicos deben equilibrar los tratamientos contra el cáncer con estrategias que minimicen el daño nervioso en estos casos. Otros métodos incluyen el ajuste de las dosis de quimioterapia o la adición de terapias complementarias como la fisioterapia y los suplementos vitamínicos. Muchos pacientes siguen enfrentándose a los retos de vivir a largo plazo con una neuropatía. Es importante recordar que el daño nervioso puede estar causado por muchas cosas. Es importante comprender los riesgos potenciales de los tratamientos vitales como la quimioterapia. Hay muchas enfermedades autoinmunes que pueden afectar a los nervios, incluido el linfoma. Otras afecciones, como el síndrome de Guillain-Barre, pueden causar neuropatía. El síndrome de Guillain-Barre es un tipo de enfermedad autoinmune que puede causar neuropatía periférica. Ataca los nervios del organismo tras una infección. Aunque es poco frecuente, este trastorno tiene un efecto devastador en el sistema nervioso. Provoca debilidad muscular progresiva y, en casos graves, parálisis temporal. Los síntomas suelen comenzar con hormigueo y entumecimiento y luego se extienden a los brazos y el torso. Es la velocidad a la que progresa lo que lo hace tan aterrador para quienes lo padecen. El síndrome de Guillain-Barre puede aparecer tras infecciones comunes como la gripe o el COVID-19. El sistema inmunológico que normalmente protege al organismo contra las infecciones se descontrola y empieza a atacar los nervios. Aún no sabemos por qué ocurre, pero el resultado final es el mismo. Los nervios que transmiten señales al cerebro se ven comprometidos. Esto conduce a la pérdida de control muscular. Algunos pacientes necesitan asistencia respiratoria, lo que indica la gravedad de su afección. La mayoría de las personas con síndrome de Guillain-Barre se recuperarán si reciben el tratamiento adecuado. Este incluye inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis para reducir los ataques inmunológicos. La recuperación puede ser lenta y algunos pacientes pueden experimentar neuropatía residual o debilidad durante muchos meses después del episodio agudo. Es importante un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado para reducir las consecuencias a largo plazo. El síndrome de Guillain-Barre y otras neuropatías autoinmunes se tratan a diario. ¡Gracias! ¡Gracias!